Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo, más de Space Marine 2, ¿vale? Y vamos a continuar con la historia del Capitán Titus y a ver hasta dónde nos tiene que llevar. Así que nada, venga, vamos a darle un poquitito por aquí, perdón por las pantallitas, pero bueno, vamos, venga. Venga. Después de la última vez, que básicamente enfrentamos a un segundo jefe, que básicamente era la revancha del primero que nos mató. Al principio de la historia. ¿Qué pasa entre Luz y usted? Es relevante. No estoy de acuerdo. Está en su derecho. Hermano, solo queremos ayudarle. ¿Ayudarme? Casi nos cuesta la misión y ahora habla de ayudar. Hemos inspeccionado y certificado la caja de rifles de fusión 0677C. Que en la última vez, pues bueno, descubrimos que por pocas vuelan el planeta con un núcleo atómico y pues bueno, que logramos salvarlo. Además del jefe que nos enfrentamos. Y a ver qué más nos tienen que presentar. Igual hay cosas incógnitas por aquí. Vamos a hablar con el capital. Se ve desde arriba. Vamos, neta. Hola, no hay. Tenemos selección. Podemos alertar a Calgar del peligro. Imposible. El repetidor astrópata de Avarax está totalmente rodeado. Hemos intentado cruzar las filas tiránidas sin éxito. Avisémosles por poco. Una zona muerta rodea el repetidor. Algo interfiere con las comunicaciones. Tenemos que lograr entrar por el emperador. Lo he intentado. Los tiránidos han atacado nuestras defensas. Nos retiraremos a la fortaleza. Allí libraremos la batalla final. Proyección de batalla. Amplíe C3. ¿Dónde está? Ahí, el tirano de Colmena. No tenemos informes. Está allí. Si lo matamos, no habrá conexión sináptica. Se esparcirían como ratas. Un tirano de Colmena. Un digno adversario. ¿Y si se equivoca? ¿Y si no está allí? No arriesgaré vidas por una corazonada. Teme dos escuadras. ¿Dos escuadras? Hay que matar al tirano. Dar con lo que nos esté inhibiendo. Y llevar el mensaje al repetidor. Seis hombres. No puedo renunciar a más. Úselos bien. Gracias. El emperador nos protege. Venga. Ahora sí vamos a matar a alguien importante. Teniente Titus. Le recibo. Diríjase a la cubierta. Entendido. Que las tripulaciones se quiten las cápsulas del desembanto con armamento pesado para ser lanzadas cuando ordenen. Si el capellán quiere verle por mis transgresiones, asumiré toda la responsabilidad. No he informado de ello. Todavía tengo que decidir si merece una penitencia formal. Titus, el capitán tiene gran fe en usted con esta misión. Si llega el repetidor, su mensaje a Lord Calgar podría determinar el curso de esta guerra. Hermano, elija bien sus palabras. ¿Duda de mis intenciones? Solo juzgaré sus acciones. No necesito recordarle las consecuencias que sufrió la última vez. Si no confía en la voluntad del primarca, no está capacitado para esta tarea. Nada. Solamente nos habló por perder tiempo el cabrón. Parece que no soy el único en esta nave al que le preocupan sus intenciones. Asegurar la pureza de nuestro capítulo es la responsabilidad del capellán, no la suya. Su comportamiento errático es evidente para cualquiera. Y ahora descubro que tiene cierto historial. Estoy cumpliendo con mi deber, igual que entonces, protegiendo un sistema de la ruina. Bueno, ya veremos. Ah, ahí está. Teniente, Galeo y yo estábamos examinando su reciente diagnóstico. Galeo, me opongo a dichas intrusiones. Yo también. Pero son preguntas que he de aclarar. Solo busco respuestas. Su supervivencia es un auténtico misterio que debe ser resuelto. Una curiosidad tan desmedida es como una senda a la ruina. Ahí es donde se equivoca. Estamos rodeados por la ruina. Pero pronto abandonaré la instalación Aurora en Demerium. Y allí cerraré todos los portales a la ruina de forma permanente. Ya lo verán. Una nueva arma. Ah, incineradora de plasma. No. Resuelto automático. Y carabina. Resuelto automático. Capacidad de cargador 12. Capacidad de cargador 35. Capacidad de cargador. 4, 20. Capacidad de cargador. Capacidad de cargador. Capacidad de cargador. Estupido. 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 El automáticamente. Venga. Igual no me dieron nada mejor. Ya realmente tengo todas las armas liberadas. Vámonos. Ya, chicos. A ver en qué pedazo de problema nos vamos a meter ahora. Teniente, la escuadra está lista. Seguiremos sus órdenes, Teniente. El repetidor astrópata en Avarax recibe ataques directos. Si cae, también lo harán nuestras esperanzas de refuerzos. Atacaremos en una operación de tres frentes. Quebrar el mando lleno. Restaurar el loco y asegurar el repetidor. No le fallaremos. No podemos permitirnos fallar hoy. Prepárense para el despliegue. Transmitiré los detalles de la misión al bajar. Venga, vámonos. Canción del vacío. No, no, no. Cuidado. Teniente, ataquemos al tirano de Colmena. Talasa puede con ello. Tienen tres hombres. Deberíamos estar con ellos si estamos de mensajeros. El mensaje debe llegar a su destino. ¿Y qué mensajes es exactamente? Hablé claro, hermano. He buscado en los archivos. Fue capitán de la segunda compañía. Y luego desapareció hace más de un siglo. Serví con los vigías de la muerte. Ya, cállate, verga. Deja de joder. Puto güero de mierda, hermano. Que salva el culo y todavía te pones pendejo, hermano. No para un escudo negro. Un escudo negro. Bienvenido al árbol de Virgen. Eliminó sus marcas de capítulo. Moriría por estos colores. ¿Y por qué? Buenas noches, mona. Y si quieren caer a la nave, quédense en la puta nave. Voy solo, hijos de puta. Si no me sirven para nada. Estos miedosos, mona. Buenazo, mona. Aquí, Beridian. Sigo en nuestra cañonera. Tarasa ha aterrizado. Y pronto un tirano caerá. Mora. Recibido. Avanzamos al repetidor. Esta acomodadín de buena. Siguen informando por Boku. Buenazo. Ahí me manda foto. Me manda su pack. Quiere. Comparte. Para que uno se recree la vista. No es broma, es broma. O quizás sí. No lo sé. Dice. Jajaja. Somos el octavo de Kadia. Los hombres y mujeres más temibles, tenaces e inflajables del universo. Bien, bien. Tranquilo. Gracias. Adiós. Todo bien. Nuestro hogar ya te es partido por las estrellas. Y nos han dado. No, señor. No, todo tranquilo. Se los mataron. Hombre de nuestro santo emperador. Señor, se ha entregado. Ah, apesta. No lo vuelvan. Estos desgraciados. No lo vuelvan. No lo vuelvan. No lo vuelvan. Hombre de nuestro emperador. Se ha entregado. Cuidado con lo que dice el guardia. Y por mi orden. Perdóneme. Muy bien. Entrando a Zona sin ver. Te las harán cuando termines de matar al último que te haga acá. Me imagino. Ahorita sí vamos a matarle en teoría a uno importante. Pero parece ser que nosotros no lo vamos a matar. Parece ser que nos van a ir a matar a otros y nosotros no vamos a mensajeros. Si encontramos fuerzas del caos. No debe preocuparse por mí, teniente. Si vuelve a desaparecer así, tendrá que vérselas con el señor de la guardia. Lo entiendo. ¿Por qué no nos contó antes lo de su penitencia? No era de su incumbencia. ¿Y ahora sí? Lo ha conseguido. A base de intrigas y sospechas. Que bueno, deja de tocarme las pelotas. ¿Cómo no te vuelves malo para que te pongas dos tiros en la cabeza, hijo de puta? Deje de joder. A trabajar, se ha dicho. Ya toca y toca las pelotas. El cabrón deja de rato. Esto será de utilidad. Abran las puertas. Están atascadas, Milord. Daños del último ataque. Apártense. Sellen las puertas detrás de nosotros. Sí, Milord. Cierren las puertas. El repetidor está adelante, cruzando el arco. Esporas. ¡Atrante! 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 ¡Caciendo cargador! ¡Gánidos! ¡Cecado de fragmentación! ¡Atrante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los tiranidos me dublan la misión ¡Pues descargando armas! Mánticex asesinado Las esporas han derrumbado el puente. No hay forma de pasar. Puede que tenga una ruta alternativa. Adelante. Transmitiendo a sus auspex. Tendremos que despejar estos escombros. Munición asegurada. Fadider, bienvenido al árbol de Bir. Buenas Fadider. Ese güey. Un cacito caña. Fadider. Si no, no. Ese güey. Llegué. ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo que recargar! El tanque le pasó encima. Para Delta. Los siedos infernales han recibido un entierro digno. Lo ha muerto. Sí. Ahora lo... El encambre perdería el control sin su conexión a la mente colmena. Pero sigue concentrado en el repetidor. Los informes confirman la valoración del teniente. La cohesión enemiga sigue intacta. La bestia lo ha muerto todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Basura! ¡Madre de basura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Recargando! ¡Reabasteciéndome! ¡Suscríbete! ¡Madre todo lo que hay ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no lo he visto! ¿Pero demanda de qué o qué? A ver, explíquenme. Explíquenme cómo que demanda, por qué o qué. ¡No! 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 La puerta está inoperativa. ¿Hay alguna ruta alternativa? Sí. Pero añadiría un tiempo considerable. Entonces debemos restaurar la energía. ¡No! Fadider... Dice... ¿Del baile que hace? Nah... ¡Se acercan minas! ¡Recargando armas! Vale, dice Houston, tenemos un problema Pero si se escucha Las pruebas deben destruirse, como dictan los protocolos de invasión Los rastros del culto indican que he hecho raíces en la colmena hace mucho tiempo Solo de pensar que haya alcanzado los niveles más altos me revuelve el estómago Estos oficiales, burócratas y políticos Están tan enfrascados en sus propias intricas Que tan solo alimentaron las raíces de la herejía en su hogar Pues bien, los fuegos de la retribución ahora los consumirán El castigo del emperador es inevitable Fin del registro Ah, no, yo lo escucho bien De hecho estoy pendiente al chat Tengo el chat abierto, de hecho Un buen regalo de la forja No me interesa abrir Tenemos energía, abran la puerta No habrá victoria para ti, si caemos Cargando munición Ya se habían tardado los herejes Los herejes pretenden detenernos Eso parece así Explíquese El legado de engaño de las legiones traidoras tiene más de 10.000 años Lo dominan por completo Sin duda han venido a detener a Aurora No lo tengo claro Hay algo más Estoy seguro Tus motivos no son relevantes Los mataré de cualquier modo Mantenlos a todos Hijo de la verga Me está pegando el de allá lejos Dice Sí, un poco Toma, puerco Toma Otro muerto Recargando armas Esto es guala que no hay aquí No hay balas Avancemos Ahí vale Reabastecimiento Recargando No turbio ahora Energía y corrupción Los pirámidos también quieren consumir eso Si se matan entre sí Estaría genial Mierda Mierda Cambiando cargador Cambiando cargador No lo vuelvas a hacer Que sea asqueroso Reabasteciéndome Reabasteciéndome Vale, por aquí no es Venga, pues entonces Digamos hacia adelante Que sea asqueroso No hay No hay No hay No hay No hay No hay Deberíamos volver con la fuerza principal Espera Titus a la resiliente Solicito un bunker Hammerfall de patrón gamma en mi ubicación ¿Quieres saltar? Solicitud confirmada Espere Es nuestra entrada Está bastante lejos Damocles a Thalassa Informe Si Thalassa no acaba con el tirano de Colmena Ay mierda Nuestra excursioncita no habrá servido de nada Deberíamos luchar con la fuerza principal Charging battery Charging battery Nuestros hermanos mueren mientras merodeamos en las sombras Si no enviamos este mensaje habrá una masacre Dice que se producirá una masacre ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué iban a esbojarse tanto los traidores por detenerlos? Ya lo dijo nuestro teniente El engaño se cuele Si tiene algo que decir sargento Maldición Que buena cinemática El engaño termina muerto ¿Quién sale no? ¿Quién sale no? ¿Quién sale no? ¡Suscríbete! 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 ¡Bien luchado, guardias! ¡Formen una línea defensiva en esa brecha! ¡Sí, milot! ¡Refuercen la brecha! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? ¿Qué? que si no me coma el huevo ah, carajo mate se engañan con fantasías de victoria toma hijo de puta no me jodas, lo activé me agarró el hijo de puta hijo de puta me agarró 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 los patéticos agólicos de estupidez imperial se engañan con fantasías de victoria uy, uy, uy uno quedó muy macho y sale huyendo no lo sé Teniente Titus, responda aquí Titus se han detectado fuerzas del caos estamos entrando al sistema van a por Aurora partimos a Demerium de inmediato como lo sabía vi un ataque de los portadores de la palabra conozco bien la marca del caos volvemos a la barcaza de batalla entiendo su comportamiento pero las sospechas acaban aquí ¿queda claro? si señor no 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 ¡Suscríbete al canal! Pues nada, vamos de regreso chicos Por aquí terminamos este capítulo Espero haya gustado y pues bueno Nos veríamos en el siguiente, los que estamos en el streaming Nos quedamos, venga